Hola amigas, bienvenidas a mi hogar una vez más. Gracias por estar aquí. Y hoy como pueden ver, estamos de fiesta en esta casa. Miren, una de mis hijas está cumpliendo años y se lo vamos a celebrar hoy aquí en la casa. Muy sencillo. Y familiar. Miren, así hice esa pequeña decoración. Puse esos globos y ese mantel ahí. Y se mira un poquito arrugado, pero así está. Este como estaba doblado. Y aquí ando poniendo la mesa. Puse este mantelito de Minnie Mouse. Y aquí ando acomodando el comedor. No vamos a tener muchos invitados porque mamás es como una familia de cinco. Los que siempre vienen. Los que usualmente vienen cuando tenemos un cumpleaños así. Como es aquí en la casa, pues no podemos invitar a muchas personas. Así que, así quedó, miren. Se mira bonito. Y aquí de este lado ya tengo el pozole, miren. Hice pozole. Ya está listo. Quedó la carne muy, muy blandita. Aquí estamos a dos. Y aquí tengo todo lo que vamos a ocupar. La fiesta es de Minnie Mouse. Tengo los rasitos, las semilletas, los platos. Y compré otros platos para el pozole. Porque estos son platitos simples, así como para el pastel. Ese como no sabía qué comida iba a hacer, compré de esos. Ya los tenía ahí desde hace un tiempito. Que había cancelado la fiesta y ya. Ahora sí ya la vamos a hacer. Una pequeña comida aquí en la casa. Hola, amigas. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Pues hoy ya es otro día. Ya se terminó la fiesta. Así que voy a ponerme a recoger aquí, a limpiar. A quitar toda la decoración. Y pues espero y me acompañen hasta el final de este video. Para dejar muy limpiecito mi comedor. Y aquí la área de la cocina. Que fue donde fue la comida, la cena. Así que pues, si les gusta este video, regálenme su like. Y si no te has suscrito, pues te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!